Música ¡Arrancan! ¡Chamacos! Estamos vivos Solo por hoy Es martes 24 de marzo Ven, ven rápido Ven Para todas las mamás Que nos están viendo Y para que sus hijos No agarren piogos en la escuela Pelenlos así Sí, este es el modelo Estoy haciendo un servicio a la comunidad Desde luego Y te agradecemos el servicio a la comunidad Soy el primero en agradecértelo Todo el staff te lo agradece El staff te lo agradece 24 de marzo Les cuento que los polis de la policía bancaria industrial Apañaron en la estación San Lázaro del Metro A dos carnales Porque supuestamente le entraban al narcomenudero Supuestamente Los agarraron Con más de 8 kilos de marihuana En sus manotas A lo mejor era para consumo personal Pero imagínate ¿A poco tú si te avientas un kilo en un día? No, ya, ya te vi Sí, sí te creo Sí Sí te creo No me quedo bien Un payaso Te echas un kilo Un payaso, güey Verde Verde, cabrón Los azules Vieron a esos chavos medio sospechosos Pues te imaginas Van con el cargamento aquí Como si fueran a vestir al niño Dios Los quisieron revisar Y ellos al verlos venir Intentaron huir Pero finalmente Les echaron el guante a los dos chavos Uno de 18 Y otro de 16 Emprendedores, señor Emprendedores Les llaman ahora, ¿verdad? ¿Cómo se pide serían emprendedores? Esa, entrepeneurs Entrepeneurs Paquetes de musgo Tantito heno Dos pastorcitos Vamos a algo Bueno, en total pesaban 8 kilos 750 gramos Y digo No se hagan los espantados Sé por qué Ya es lo único que falta Que se venda en los vagones del metro En los que se ofrecen dulces herramientas CDs Videos Videos, videos piratas Libros, revistas Botanas Bebidas El resto de cosas Ahí salió la cuarta edición Del libro de Broso Así es Oye Y bueno Y nunca te toca nada De las ventas O sea O sea Haz de cuenta Que hiciste una película Y la están vendiendo en el metro ¿No te toca algo? No También Bueno A lo mejor Con el humo De la motita Los usuarios Podrían aguantar El mal servicio ¿No? ¿Cómo va? ¿Cómo va, señor? ¿Cómo va su viaje? Es chido Mi loco Chido Mi loco San Lázaro No San Cuil Mucho gusto O la línea 12 ¿Qué opina usted De la línea 12? Leve 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 Aunque lleve Más de un año atorada Podrían irse flotando Por las estaciones cerradas ¿No? Que hoy Yo me la brinco Esta es Mi galería mañanera ¡Órale! Muchachos Yo sé que algunos Van a sentir mucha ternura Con esta obra Que les estamos ofreciendo En la galería mañanera Pero pues en la galería Hay de todo Puede haber cosas Verdaderamente Inconfesables Puede haber asuntos Casi extraterrestres O puede haber Ternura También puede haber Ternura Esta se llama Anticorrupción empresarial El embajador El embajador De Gran Bretaña En México Es que me estoy acordando Me estoy acordando Del último viaje ¿Quién fue el que dijo ayer? Dice este ¿Qué se habrán robado En la última gira Que les mandaron Al 007 Para recuperar Porque nunca falta Alguien en la comitiva Estás durmiendo En Buckingham Y de pronto Dices Ay es para el recuerdo Los cubiertos Nunca falta algo Pero para que hayan Mandado al 007 Ya te podrás imaginar Bueno El embajador Del Reino Unido De la Gran Bretaña En México Duncan Taylor Estuvo ayer En el Senado De la República Bueno No escoge Donde va Hay una agenda Yo creo que no Dejó la cartera En la embajada Llegó Duncan Al Senado De la República Y dijo Les dijo A los senadores Que su país Quiere enseñarle Al gobierno De su presidente De ustedes De Henry Monster La ley Para combatir La corrupción Empresarial Que opera Allá En el Reino Unido Va en contra De los finanzas Funcionales De pronto Se daba Soy yo De los senadores De El embajador Taylor Pues muy serio Porque Pues él Va con la voluntad Dijo Que esa ley Es una de las Más importantes Medidas Para evitar La corrupción Empresarial Y que tiene Una aplicación Extraterritorial Es decir Un empresario Británico Que quiera Hacer Malos Que quiera Hacer negocios Aquí en México Está inmediatamente Bajo el régimen De la Bribery Act La ley inglesa Que le prohíbe Dar sobornos Para obtener Beneficios Comerciales Y hasta Podría Ir a la cárcel En el Reino Unido Si viola la ley Allá De pronto También se oye En la parte De los senadores En las actuales Condiciones Una ley De este tipo No estaría Desde luego Nada mal Menos cuando El sector Empresarial De nuestro País Ha declarado Que ya no Pueden Con los grados De corrupción A los que Se enfrentan Cuando quieren Ser proveedores En dependencias Del gobierno Por ejemplo ¿No? ¿Eh? Para eso Está Virgilio Andrade ¿Para qué Está Virgilio Andrade? Para combatir La corrupción No señor La orden A Virgilio Andrade Fue Investígame Le dijo Henry Monster Es a lo que Se dedica ¿Por qué Metes a Virgilio Andrade En asuntos Que ni Ni le competen ¿Por qué Quieres Comprometer Al romano Caballero No lo distraigas Tiene una misión Una misión Imposible Qué barbaridad No olvidemos Que no sólo Las organizaciones Empresariales Sino también Los ciudadanos Comunes Identifican A la corrupción Como uno De los males Que provocan Retrocesos En el desarrollo Del país Ojalá Y que al embajador Taylor Le hagan caso A los senadores Igual y nos conviene ¡Órale! A chorros A chorros Hay chorros De calidad De esta galería Mañanera Y hay un chorro Que a lo mejor Le puede interesar A usted Este chorro De arte Que se titula ¡Cuídenla! Fíjense El director Del sistema De aguas De la Ciudad De México Hizo un anuncio En tiempo De estiaje No habrá Recortes Al suministro De agua Ahí donde haya agua Cada año Esta dependencia Informaba De recortes Por los bajos niveles En el sistema Kutzamala Sin embargo El funcionario Llamó A que la ciudadanía No se confíe O sea No se estén ahí Bañando Como si fueran Ballenas No se metan En el agua Tragos No se confíen No se confíen Sobre todo Donde no haya agua No se confíen No se acostumen No No que se acostumen Pero si no te llega Una gota En el grifo No busques el grifo Mejor la grifa Donde no hay grifo Hay grifa No se confíen En esta temporada Dicen La necesidad De agua Es mayor Por las condiciones Del clima Lo que no se suspende Son los recortes Al suministro De líquido A causa De los trabajos De mantenimiento En el sistema Kutzamala Cuyo calendario Se dará a conocer En fechas próximas Dado que la tercera línea Del Kutzamala Requiere de algunos trabajos Acuérdate que cada Cada dos meses El Kutzamala Necesita algo O sea Sale más cara Que una esposa guapa Y el Kutzamala Es así Buena noticia Para quienes padecen La falta de agua Casi todo el año ¿Verdad? Salud ¡Órale! ¿Ya viste que Mari Carmen Lleva una semana Sin agua En su casa Ahí en Iztapalapa Por eso Se perfuma Tanto señor Por eso Decía la señora Marisa ¿Por qué Mari Carmen Se perfumará Tanto? Es la necesidad Es francesa Es la necesidad Dice Ha de ser Como europea Que se perfuma Porque no se baña Dice la señora Marisa Es la que es de la colonia europea De Iztapalapa Exacto Y es porque no tiene agua Señora No Es baño vaquero Señor Baño torero Baño Baño ¿Te haces baño torero? Sí 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 Fíjate la necesidad ¿Lleva una Una semana Sin lavar la ropa? Lleva una semana Si Van todas Van las niñas A la escuela Todas apestositos Nada más Les va Les va volteando El calzón Exacto Exacto Sí Unas toallitas húmedas Toallitas húmedas Ganara para toallitas húmedas No le alcanza Para toallitas secas Y las humedece En el agua Y no hay agua Aumente El salario ¿Eh? Aumente El salario Ah Dice la señora Marisa Le dice a Televisa Le dice Si no quieren pasar Estas vergüenzas Al aire De ver a su gente Limosneando el agua Dice la señora Marisa Aumenten el salario A la señora Mari Carmen Dice la señora Marisa Y dice la señora Marisa Y dice la señora Marisa A mí no me importa Porque el dinero Me sobra Dice la señora Marisa Gracias a Dios Nunca he trabajado Por necesidad Así dice la señora Marisa Pero esta pobre escritora Que alguien se apiade de ella Le dice la señora Marisa En un comunicado oficial A la empresa Mañana sí tiene que llegar Muy bañadita señor Mañana tiene que Ah mañana va a llegar Bañadita Sí Sí mañana va a llegar Ya Ya se pusieron de acuerdo Que te vas a ir a bañar A casa de Pati Vela Ya 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 quedó Ya quedó el asunto Va a ir a un spa Exacto Bueno todo esto venía Por los chismes De la señora Marisa Pero Marisa Lix Todo esto venía Por la agencia Marisa Lix Exacto Ahorita muchos dijeron Mocos Esta obra que tenemos A continuación Se titula Libre manifestación Un juez federal Declaró que algunos artículos De la ley de movilidad Aprobada por la asamblea Legislativa Ya saben que Algunos asambleístas Descubren el cosmos Pues cada vez que Abren un periódico Por ejemplo Entonces este Esto que sacó La asamblea legislativa Del DF Es inconstitucional Dice el juzgador Que sus artículos Violentan Los derechos De libertad De expresión Y manifestación Que están garantizados En un libro Que se llama La constitución Son asambleístas Es lo que le decían Al juez Son asambleístas Apenas Apenas Si leen Le dijeron Al juez Eso La ley Exigía Que quienes Se querían manifestar Tenían la obligación De avisarlo A las autoridades Según el juez Esto resulta procedente Cuando la manifestación Es de Muchísimas personas Pero no así Cuando se trata De la manifestación De unos cuantos Ejemplo Una escuela Atropellan Alguien frente De la escuela La gente Inmediatamente Se junta Está viendo A ver Quien fue el culpable Quien fue el que Arrolló a esta persona Y esto Esto arma Un conglomerado Este no sería El caso La determinación Del juez Dio respuesta A un amparo Que solicitó La protección De la justicia Federal Bajo el argumento Que no se criminalice La protesta Y tampoco se denuncie Penalmente A los manifestantes Por el simple Hecho de quejarse Sin embargo El consejo De la judicatura Precisó Que esta resolución No autoriza O sea Todo está bien Muy bien Se vale Está todo muy Como en orden Pero no autoriza Esto a manifestantes A bloquear Vías de circulación Ex profeso Ni agredir A terceros O a las fuerzas Policíacas Además de no causar Daños Al patrimonio cultural De la ciudad O a bienes privados O públicos Además de portar Armas De cualquier tipo Falta que la corte Se pronuncie Y determine Que le quita A esta ley Hecha en las rodillas Por los asambleístas Que están más Que preocupados Por cada uno De ustedes ¡Órale! Chamacos En este momento Seis de la mañana Con cuarenta y siete Estamos transmitiendo Desde Foro TV El mañanero Está al aire Y por hoy Nadie Lo puede remediar ¡Órale! 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 El mañanero